Música Yo soy hablante náhuatl, mi padre y mi madrecita hablaban náhuatl. Así es que cuando mi mamá salió embarazada, ella me acariciaba allá, en náhuatl. Entonces cuando yo nací, soy hablante náhuatl. Vi que una persona empezó a cantar, cantaba y digo yo, no es posible que yo no pueda. Empecé a cantar en el 2011. Empecé a cantar, hice una cancioncita pequeña, la primera. De ahí me fui cantando, cantando. Y hasta que de veras me gustó y me inspiré más a las canciones. A mí me gusta cantar mucho, ¿verdad? Ahora, tengo, por ahorita tengo como 30 canciones, ¿verdad? Solo he sacado un disco. Me ayudó, yo le digo, Pilsín Galanchín, Cipote Bonito, que se llama Héctor Josué Martínez. Él me apoyó para ir a lanzarlo en el colegio, en el Intis, creo yo. Mi primera canción que yo saqué fue, dice, esa canción es El Águila Negra. Que dice, ah, guala que me pipipil. Esa fue mi primera canción. Empecé en un viaje que íbamos, no me acuerdo para dónde, pero para El Salvador. Yo ya me había empezado una canción. Entonces empecé a, saqué esa canción que dice, esa es de los artesanos. Se llama en castellano los artesanos. Pero ya en, ya en Nahuatl se llama, Le damos gracias a Dios, por regalarnos el barro, por regalarnos la leña, por regalarnos la arena, por regalarnos dos ríos, para que todos trabajemos. ¿Verdad? Esa fue la canción que más me gustó porque habla de toda la pobreza que tenemos aquí y todo lo que hacemos aquí. Aquí se hacen ollas, se hacen comales, nos dan arena, leña, ¿verdad? Barro y dos ríos que decimos, bueno, me inspiró mucho. Habla de mucha pobreza. Cuando no tenemos nada, no comemos nada. Solo comemos en casa un puño de sal y un tomate. Solo comemos en casa un puño de sal y un tomate. ¡Gracias! Gracias.